Bienvenidos a un nuevo episodio de Brutacereceria.com, seguimos acá en el UNTAP, un nuevo episodio de agradecimiento a UNTAP y mientras tú a lo mejor agradeces a UNTAP yo voy a presentar la cerveza. Bueno, le queremos dar agradecimiento a UNTAP que se portan muy bien con nosotros, la comida es súper rica, nos atienden espectacular, la música está muy buena, sobre todo los jueves, así que vengan, no se van a arrepentir, las cervezas están a buen precio, están como se llama, media pinta, pinta completa, así que vengan para acá, se va a pasar la rama, atienden muy bien también. Sí, de hecho pueden escuchar acá, está lleno ya, está lleno y están todos pasándonos súper bien aquí, y nosotros nos sentimos privilegiados porque UNTAP, el UNTAP está súper lleno, nos reserva una mesa y podemos grabar este episodio acá para compartir con todos ustedes las cervezas que estamos probando acá. Exactamente. Bueno, pues, un día vamos a invitarlo. Claro, para saber dónde vinieron, todo el cuento. Sí, para ti con la cerveza. Claro. Y, bueno, lo que pasó es que Rubén, esta cerveza es una cerveza colaborativa entre Bericho, no, viento, no hay una colaborativa. ¿Es solamente Bericho? No, bueno, sí, es colaborativa. Es colaborativa Bericho y Macho Cabrío. Macho Cabrío, ya, vamos a ver aquí la etiqueta más cerca. Sí. Y la historia de la siguiente. Bueno, esta colaboración es una Porter, una Imperial Porter. Esta colaboración, bueno, Macho Cabrío se había visto mucho porque estaba relacionado con el señor Truff. Yo, de hecho, cuando lo conocí al hombre de Macho Cabrío, él estaba con el señor Truff en una tocata cuando nosotros, cuando mi banda, le abrió a Masacre de Colombia. Y, bueno, ustedes conocerán al señor Truff que tiene su cerveza que es la Lava y la Bilu. Entonces, ahí lo conocí y conversamos y, bueno, desde ese entonces que los sigo de Instagram también era la persona, el Macho Cabrío, quien hace su cerveza y es colaborativa. Y esta se llama Incinerate y se dan cuenta, bueno, Bericho tiene los gatitos y los gatitos son como medio salánicos, medio metaleros. Sí, yo creí la etiqueta, claro, el logotipo se ve como medio metalero. ¿Cachai? Entonces, bueno, ese es el contexto. Bueno, Rubén, esta es una edición limitada. Rubén compró dos botellas, de las cuales una me dejó para mí y me la guardó alrededor de seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Y me la pasó la semana pasada. Entonces, ahora la traje para que la probemos en la ruta de cerveza. Perfecto, perfecto. Yo sé que a ti te gustan las cosas guardaditas, sobre todo las cervezas. Claro, sobre todo las que son Imperial, esto es una Imperial Porter. Sí. Deberías abrirla tú entonces, para que tengas el honor. Y yo tengo el honor de servirla. ¿Te enamorás? No, está interesante que no tengo ningún tipo de comprobiento. Eso no es muy común, ¿cachai? No hay ese tipo de... ¿Espumas? ¿De burbuja? No, claro, es como... Ah, ¿cómo se llama la tapa? ¿Sean los Grolsch? Claro, es como típico de la cerveza alemana. Alemana. Pero Grolsch es... Ojo que Grolsch es holandesa, ¿no? Me parece que sí. Porque creo que lo que hizo famoso esto fue la Grolsch. Pero bueno, es un sistema que... Claro, es un sistema que no es tan... Sí. Y lo bueno es que este sistema hace que la cerveza... O sea, que la botella también sea, por ejemplo, utilizada para otras cosas. Como, por ejemplo, echarle aceite de oliva, que sé yo. Claro, se puede reutilizar. Claro, entonces me encanta. Me encanta. Me encanta que tenga esta cuestión. Debe ser más cara, pero le da un valor agregado espectacular. Sí. Vamos con el aroma. Es una Imperial Porter. No sé si tiene algo más... Solamente sé eso. Ahumado, algo así, ¿no? No, solamente sé eso. Veamos... Lo revisamos en... Sí. Lo revisamos en Antab para tener más información. No encontramos mucho, pero... Hagamos nuestro propio avión. Sí, veamos un que vamos. Un propio avión. Sí, aquí... No sé si podemos ya decirlo desde ya o si lo contamos después en Ocacho. Esto es de ese tiempo. Perfecto. También se me sentiste el... Sí. ¿Por qué pasa el lío con mala lavarla? No, porque lo sacan muy rápido, cortan la fermentación muy rápido. Ya, perfecto. Y se habla de un, entre comillas, descanso de hace tiempo. Perfecto. Es como... Es como... Es de tacto de hace tiempo, ¿no? Sí, pero... Pero yo imagino, o sea, que... Por ejemplo, en un carrete, tú tomas esta cerveza y te vas a tomar el cagado de la risa. No vas a decir, ah, tiene ya estilo, no, cámbiame. ¿Cachai? Ah, no, sí, pero ya, cuando está ahí, a lo mejor, no sé, por la décima... No, pero, 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 pero está bien, está bien. Pero, pero, pero me entendí la idea, ¿no? Sí, no, no, sí se entiende, obviamente. Sí, todos hemos estado ahí, ¿cachai? Ando... ¿Tengo una hora? Sí. ¿Sabes? No... Tiene un poco ahí de... No, tiene sabor a nada, pues. No, pero sí, me siento un poco ahí de... ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, no, no. Se siente también algo que vimos en los clubes, que decían que se siente como aceituna. Yo me siento como también un poco de ese perfil. Sí, yo no se lo siento. No se lo siento. Vimos críticas mezcladas. Claro, críticas así como muy buenas o... Que había muy malas. Estaban como los dos extremos, así como... Sí, pero, pero ninguna de las mezclas, ninguna de las... O sea, de los reviews, eran lo que estamos tomando ahora. Te lo sé. No tiene tanto sabor a... O sea, yo no le siento aromas ni sabor a aceituna. Serio. ¿Tú se asistí? Yo le... El sabor yo le siento casi como a aceituna. No, yo no se lo siento. Bueno, no. Yo le siento más alcohol. Alcohol y un poco de tostado. ¿Cierto? El aroma, ¿cachai? El de aceitilo se come casi todo. Yo lo siento. ¿Pero sentía el de aceitilo o no? ¿Siento el aroma? Sentía así como mantequilla, butter scotch... Sí, sí. Eso se lo siento. Eso se lo siento, lo bueno. Popcorn, popcorn... Sí, sí. Lo bueno. Ese de aceitilo. Igual tiene alcohol al final. Y el sabor se siente lo mismo, pero además se siente un poco ahí de tostado. Pero bueno, le encuentro mucho sabor a alcohol. Alcohol sí, también se siente lo mismo. Es que es una Imperial Porter. Sí. Está echando a 9 grados. Sí, me gustan las etiquetas. Yo la compraría. Entonces, ¿tú la volverías a comprar? Sí. Si volviera a salir, yo creo que... la compraría. Sí. Sobre todo por la presentación que hay como rey. O sea, por ejemplo, ¿la compraría ahí? Hay un cumpleaños que hay como rey con la presentación. Sí. ¿Veredicto, la compraría ahí? Yo creo que no. O sea, si salió con este, este comía defecto y no sé si la volvería a comprar. ¿Cuánto costó la cerveza? Debe ser cara esta cerveza. De 6 lucas, sí. De 6 lucas. Claro. No sé si. Mínimo 5 o 6 lucas. Sí. Pero a lo mejor a la gente, entre comidas, como dijiste, la gente normal a lo mejor les gusta la cerveza. Sí. Es una cerveza como que está fuera de todos los cánones que es la cerveza. O sea, si te gusta la cristal o si te gusta, no sé, por una... No sé qué cerveza negra hay en el mercado ahora. Y si te gusta, por ejemplo, una... ¿Curse más negra? Hay Curses más negra, no. Esa cerveza te va a gustar. Te va a gustar. Te va a gustar. Sí, te va a gustar. De todas maneras. Sí, o sea, yo creo que ahí, bueno, la gente puede libremente elegir y, no sé, comprarla o no, que esté del cuerpo. Pero... No hay... No hay que... No. Pero bueno. Yo le pongo, no sé, un 3.25. Pero... Formató a tap. Claro. Un tap, un 3.25, un 3 o algo así. Sí. Sí. Así que está. Yo le pongo... Yo soy dadivoso en las notas de tap. Sí. Yo le pondría un 4. ¿Un 4? Un 4. Sí. Cuando ya son las... Por ejemplo, las cervezas ya dioses, le pongo 5, ¿no? Sí. Está bien. Está bien. Sí. Si al final de cuentas es como la review del weor... del rookie. Que no gacha nada, ¿no? No, pero igual, pues... ¿Cachai? Si al final de cuentas lo que yo hago es... 1. No la compro. 3. La compraría así como ya, buena onda. Y 5. O sea, si la veo, la compro al típico. ¿Cachai? Claro. Es un buen sistema. ¿Cachai? Sí lo veo yo. Pero sí, le pongo... O sea, a este le pongo un 4. Sí. Si tú le pones un 3, le pongo un 4. Perfecto. Entonces, bueno, ahí nos estamos viendo, entonces... Muchas gracias a Rubén, igual por la... Sí. Rubén y a un tap. Y a un tap también, pero si viene tu encuentro... Sí. Se han portado muy bien con nosotros y... Esperamos seguir volviendo. Qué bueno. Que nos sigan invitando y... Y que, como se llama, sigamos construyendo la cultura cervecera de la Chica. Tal cual. Salud. Salud. Tenemos que tomar los trabajos. Salud. 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 Salud.